¿Qué más quieres de mí si no soy esta prueba de tu amor? Y no tengo valor de escapar para siempre del dolor Demasiado quiero que sigamos en esta hipótesis ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada Prefiero ser el perro Te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir No me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Sí, prefiero ser el perro Que me has robado todo No me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Sí, prefiero ser el perro Te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Aprende esta canción En guitarraviva.com No me queda nada más